Yo no creo que haya represión en la civilización en el sentido de que te coarten la libertad y que haya libertad en el estado de naturaleza, todo lo contrario. En el estado de la naturaleza uno es esclavo de todo, de la distancia, del hambre, de la sed. Cuando uno no dispone de medios, que son los que entrega a la civilización, uno queda reducido a la condición más abyecta de falta de libertad, porque la libertad no consiste en que uno está libre de disciplina o del conocimiento y el esfuerzo que requiere conocer las tecnologías o las opciones que ofrece la civilización. Estar libre de eso no te convierte en libre, significa que te convierte en esclavo de todo lo demás. Dijo Hobbes, un pensador del siglo XVII británico, que escribió el Leviatán, que la vida del hombre permitido era breve, miserable y brutal. Eso no es libertad, depender de los animales que te salten encima, depender de si vas a encontrar frutos botados en el suelo para comértelo, depender de si vas a ser frío o no, depender de todo eso no es ser libre. Pero ciertamente aquí entramos en un problema, una contradicción más que es propia de la naturaleza humana, saber de que en estado de naturaleza no somos libres y vivimos una vida miserable, pero en estado de civilización, obviamente que por lo menos para un hombre y mujer medio, normal, común y corriente, hay un peso, el peso de tener que someterse a leyes que por otro lado les dan libertad. Pero por otro lado se las quitan, miren ustedes las paradojas, someterse a la necesidad del trabajo. Recuerden ustedes el mito bíblico de con el sudor de tu frente vas a tener que vivir, una vez que te expulsaron del paraíso, de la inocencia, de la infancia, cuando tú no haces nada, tú tienes que trabajar, te tienes que someter a las estructuras laborales, a la jefatura del lugar donde trabajas. Tienes que aceptar las reglas más elementales en todo orden de cosas. Tienes que hacer un montón de acciones y actividades que requieren un esfuerzo. Y es a eso a lo que se refería Sigmund Freud en ese ensayo que se llama El malestar de la civilización. Y él hablaba entonces de que todas estas condiciones de la vida civilizada son otras tantas represiones de impulsos. Sobre todo sexuales. Por ejemplo, sexuales. Pero el punto es que si esas represiones no existieran, si ustedes en estado de naturaleza pudieran teóricamente dar libre curso a todos sus impulsos, se encontrarían con la situación de que eso no les estaría otorgando libertad. Porque tendrían que toparse con otros que también están en la misma situación y que van a disputarte brutalmente, sin ninguna restricción, lo que tú quieres hacer. Y en una condición de pobreza además. Porque sin civilización no hay recursos. Entonces, la idea de que tú te vas a poder liberar, se topa con el hecho que esa liberación, en definitiva, no puede ocurrir. No puede ocurrir. Cuando el hombre civilizado a lo mejor siente una molestia cuando está sentado en una mesa y tiene que respetar las reglas de cortesía y de educación y servirse con el tenedor y cuchillo en vez de tomar la comida con la mano. Y eso es una represión. Toda esta maquinaria que rodea al acto de comer es una represión porque hay reglas, porque hay normas, porque tienes que hacerlo a cierta hora. Bueno, eliminen esa supuesta represión de la civilización que nos impone para cenar y pongamos en el estado de naturaleza y ahí te encuentras con que tu hambre no se va a poder de toda manera saciar porque la civilización fue la que te proveyó de ese alimento en primer lugar. Te vas a encontrar con que tu deseo de comer no se puede satisfacer. Te vas a encontrar con que estás luchando a piedrazos con otros tipos por el mismo conejo muerto, por la misma bellota que encontraste en el suelo. Entonces, es ahí el problema de la naturaleza humana. No podemos sentirnos libres viviendo en la civilización y no podemos ser libres viviendo fuera de la civilización porque hay un problema fundamental que tiene que ver con la naturaleza humana, con el hecho de que disponemos de un sistema nervioso central más desarrollado y es que siempre nuestras apetencias son muy superiores a nuestras posibilidades de obtenerlas. Cuando vivimos en estado de naturaleza, nuestras apetencias son más simples pero aún así se topan con la escasez que supone la falta de civilización. O sea, el hambre es un impulso simple pero si no hay alimento se convierte en un problema. El sexo es una apetencia simple pero si hay otros que te disputan a la misma compañera o compañero de sexo ya deja de ser una cosa simple. Y por otro lado, la civilización te provee de esas mercancías, llamémoslas así pero dentro de reglas y además tú tienes que cumplir labores para llegar a tener derecho, a tener el ticket para sentarte a esa mesa, por así decirlo. Entonces, el malestar de la civilización en realidad es el malestar de la naturaleza humana. Estamos construidos de tal manera que no podemos disfrutar ni del reposo, ni de la simpleza ni del trabajo, ni de la complejidad. No podemos disfrutar quizás la civilización pero tampoco podemos disfrutar el estado de naturaleza. No podemos disfrutar el trabajo pero tampoco podemos disfrutar el ocio. El ocio nos carcome. ¿Por qué? Porque a diferencia del animal que tiene un sistema nervioso muy prudimentario que una vez que cumplió con las tareas básicas de subsistencia como un instrumento de esas tareas se echa a dormir ¿Tú ves qué es lo que hacen básicamente los animales? Comen. Nada. Duermen. Nosotros no podemos. Algo nos da vuelta en la cabeza, nos viene una inquietud, la inquietud una necesidad de hacer algo que a su vez topa con el deseo de no hacer nada. Sí. Una situación completamente enredosa, contradictoria y por lo tanto dolorosa que la tratamos de resolver. De muchas maneras está el tipo que tiene más recursos intelectuales y que concentra esa nerviosidad, esa actividad esporádica de la mente la concentra en una actividad y se dedica a algo en forma sistemática y profunda y encuentra en eso la felicidad. Está el que no tiene esos recursos y busca entonces la distracción. La distracción que le ofrece el profesional, el cómico, la legua, el payaso, el contador de historia, la película, lo que sea. Y así sucesivamente, está el que escapa de su ocio y de su lata con las drogas para entrar en un estado mental diferente. Sí. Y así sucesivamente. Todos estamos todo el tiempo, parece, tratando de escapar de nuestra naturaleza primigenia y las distintas vías de escape ofrecen, por supuesto, distintos resultados y distintos efectos en la salud mental y en la felicidad de las personas. Pero vamos a una hora de pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!